Hay tanto de voz puesto en cada uno de esos versos, en cada una de esas estrofas. Tiene mucho de... creo que de todas las emociones de lo que sería un duelo también. Ese shock tan grande que fue lo que le pasó a mi papá. Sentir morir a mi papá, a tener que estar arriba de un escenario sonriendo, que cuando llegaba a mi casa no entendía qué era lo que me estaba pasando. No sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era un ataque de pánico, pero me estaba pasando. Fue mi alma que explotó y me encontré un día en donde yo no podía levantarme de la cama, porque mi alma me dijo, no, no podés más. Y ahí me metí en un lugar de sensaciones y sentimientos que pensé que no iba a poder superar, que yo ya me iba a quedar para siempre en ese lugar oscuro. Mi cabeza me decía lo que en mi cabeza se había creído. Fuiste a un colegio privado, bilingüe, nunca te ha faltado un plato de comidas. ¿Cómo vos vas a estar mal sabiendo que... cómo te vas a permitir llorar? Y yo, claro, las redes sociales arrancaron justo en ese momento en donde aparece Violeta y todo. Y en la cabeza de cualquier adolescente, supongo, la exposición más la responsabilidad tan grande, empezar a taparme era la solución. Entonces me empecé a vestir grande, me empecé a poner guantes, engordarme en las fotos, un montón de cosas. El miedo de dormir sola en mi propia casa hace, hacía, no sé, cinco, cuatro años. Y mucho más después de lo que le pasó a mi papá, no hubo una noche que yo haya podido dormir sola. Ni en un hotel, ni estando en mi casa. ¿A qué le tenías miedo? Saqué el álbum. Y a los tres días yo estaba dormiendo sola en mi casa. ¿Estás igual de vulnerable ante esa opinión que antes del álbum? No. Lo he escuchado como, ¿por qué ahora sale? ¿Por qué ahora sale la verdad? ¿Por qué ahora lo cuenta? ¿Por qué? Porque cada uno tiene los tiempos que tiene, que quiere. Te podría haber dicho en 20 años si tenía ganas. Me acuerdo cómo empecé a perder el pelo cuando mi papá estaba internado, que se me caían mechones de pelo. Me acuerdo cuando entré en esta situación en donde toco fondo, que iba al espejo. Y hasta que no lo tuve así de corto, también para mí fue como un volver a empezar. Es como que el pelo reflejó en algún punto lo que me pasó a mí. No es que no querés vivir más. Es que no querés vivir más esta vida. Después me quedé pensando y digo, ¿cómo hago para cambiar esta vida? Si yo la tengo así, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? Estás en el 7. 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 Estás en el 8. Estás en el 8. Estás en el 8.